hola cámara youtuber bienvenido nuevamente mi canal aquí tengo algo muy interesante que me llegó que me mandaron a regalar esto viene desde una empresa llamada google.com así que quise compartirlo con ustedes básicamente es una billetera pero no es una billetera cualquiera ya que esta billetera ya viene con un dispositivo bluetooth internamente el cual sincronizamos con nuestro celular y esto supuestamente dice ayuda a que no perdamos por ejemplo nuestra billetera también vamos a encontrar por ejemplo un pequeño gadget que es como para poner en nuestros llaveros y esto también se sincroniza con nuestro celular vía bluetooth para no perder las llaves algo muy interesante que muy seguramente a mucha gente les va a gustar así que vamos a destapar esto rápidamente el precio más o menos de esta billetera es como de 120 dólares y del recordatorio o el buscador o localizador de llaves es de más o menos unos cinco dólares simplemente vamos a cortar por aquí con el bisturí esperemos no dañar nuestra billetera y vamos a sacarla de aquí de este pequeño empaque esto viene fue enviado desde polonia no sé si realmente la fábrica que haya porque espero aquí tenemos nuestra nueva billetera viene bien elegante bien presentado y les voy a mostrar más en detalle el nombre de la empresa se llama wallet y así mismo debemos buscar la aplicación en app store o en google play para poder sincronizarla a nuestro celular y también tengo aquí un pequeño sobrecito así que comencemos por el sobrecito a ver qué dice ah qué interesante tiene un pequeño carnet me imagino yo que ayuda a encontrar la aplicación simplemente es escanear este código qr aunque yo ya la descargue y ya me registré ya que me pide registrarme con mi correo o con mi facebook o con mi o con mi cuenta google así que ahorita voy a escanear esto a ver qué pasa y vamos a destapar este sobre el cual está muy interesante bueno nunca llegaba a destapar esto estas cositas y no sé cómo se destapan imagino que se desenrolla aquí así se levanta pero no sé cómo es no sé cómo es levantamos aquí hablamos aquí y me imagino que ahí está la billetera lo más de bonita no tengo nada más adentro y vamos a encontrar un pequeño instructivo el cual está en inglés obviamente no se explica más o menos cuál es el proceso de sincronización así que vamos a continuar viendo lo más importante y más interesante que es esta billetera la billetera tiene una muy buena presentación está hecho de un cuero el cuero se ve muy fino básicamente yo diría que pareciera que fuera una de esas billeteras bien costosas y de lujo aunque no olvidemos que realmente si es costosa son más o menos 120 dólares lo que vale y vamos a ver si puedo descubrir dónde tiene el dispositivo bluetooth este pequeño aparatico tiene algo que supuestamente podemos hablar no sé por qué y para qué de pronto para ayudar a sacar alguna tarjeta de presentación y sigamos metiendo nuestros dedos a ver qué descubrimos me gustaría descubrir dónde está el dispositivo bluetooth de esta billetera yo pienso que está aquí en la parte más gruesa básicamente en este punto creo que está el dispositivo electrónico les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean en más detalle la calidad de esta billetera aquí más o menos pueden ver que la calidad es muy buena el cuero sería interesante que pudieran sentirlo también es de buena calidad tiene muy buenas costuras y la combinación con costuras rojas lo hace muy elegante así que esta billetera yo creo que la voy a dejar para mi uso personal está muy muy interesante así que vamos a ingresar a la aplicación como tal y mirar a ver cómo se sincroniza buscan en el app store o en el google play esta aplicación que se llama bullet esta es la empresa bullet co en ese momento tiene únicamente mil descargas es un producto muy muy nuevo y simplemente ingresamos a ella y le vamos a abrir él me va a pedir que me registre que active mi bluetooth y listo simplemente me dice que ponga mi celular encima de la billetera así que aquí tengo mi celular y aquí tengo mi billetera simplemente las pongo en contacto y le doy conectar me pide que le dé un nombre ya que me imagino yo que podemos agregar distintos dispositivos a esta aplicación si tenemos varias billeteras o si tenemos también el dispositivo que nos ayuda a encontrar nuestras llaves y supuestamente eso también me ayuda a saber qué tan lejos está mi billetera donde yo estoy vamos a darle continuar inclusive la billetera puede sonar o emitir un sonido vamos a ver continuar y aquí me dice más o menos donde estoy yo vamos a salir de aquí quiero que vean mi posición gps así que ya fácilmente así he sincronizado mi billetera como vale aquí seleccionar vamos a ver si realmente queda conectada y si puede emitir la billetera un sonido eso quiere decir de que en algún momento tendremos que cambiarle la batería a nuestra billetera me imagino yo este momento me dice que no estoy conectado a ningún dispositivo vamos a ver qué pasa bueno después de un rato ya logré que la billetera se comunicaba con mi celular así que mirando en manual pequeño manual que aparece ahí no hay necesidad de estar cambiando baterías en la billetera esta pequeña billetera trae un sistema que carga a través de cargadores inalámbricos que utilizamos con los celulares de hoy en día entonces aquí le apretó aquí en este pequeño speaker y ese sonido que acabaron de escuchar es el de la billetera voy a acercar la billetera al micrófono que yo tengo vamos nuevamente a escuchar el sonido de la billetera el cual está bien interesante el sonido no es que sea muy duro quien sabe según el lugar donde dejemos la billetera si realmente podamos escuchar ese pequeño tono pero lo interesante es de que podemos tener aquí toda la información de nuestra billetera aquí a través de esta aplicación podemos ver el nivel de la batería está en el 64% así que habría que ponerlo a cargar podemos activar y desactivar el sistema audible de alertas de la billetera y configurar en qué momento queremos que estas alertas se activen cuando la billetera esté de cerca lejana y muy lejana así que es un dispositivo muy muy interesante para ensayar y probar y como gadget electrónico yo creo que está muy muy interesante yo creo que lo voy a poner a prueba lo pienso utilizar así que se lo recomiendo lo que me gusta de que es bien bien delgada pueden comparar contra la billetera que estoy utilizando actualmente a la cual pues ya le saca el dinero y esta nueva es más delgada obviamente en la que estoy utilizando tengo más documentos como mi cédula cosas importantes cosas de cine polis mi llave y otras cosas que obviamente voy a tener que traspasar a esta otra billetera y mirar a ver qué tan grueso queda así que estas cosas más o menos pensaría yo que irían acá adentro así de esta forma y listo ya queda lista mi billetera mi cambio de billetera faltaría probar con el tiempo a ver qué tan efectivo es el sistema bluetooth y qué alcance tiene en qué momento realmente pierde la comunicación con el celular y me imagino que en ese momento es que el celular debe emitir algún sonido audible o alarma recordándonos de que dejamos la billetera atrás así que si les gustó el vídeo no olviden darle manito arriba compartirlo en sus redes sociales y hasta la próxima gracias